Presenta Nueva Jarra Nativa, perfecta para la heladera. Muy bien, hoy en Desayunos Informales vamos a hablar sobre el aumento y la aparición de nuevas modalidades de delitos informáticos durante la pandemia. Para hablar de ello recibimos a Etel Kornecki, docente de la Facultad de Ingeniería de la ORT. Bienvenida, Etel, es un placer que estés aquí con nosotros. Bienvenida, buenos días. Gracias, igualmente para mí. Bueno, ¿coincidís con estos datos que da el gobierno sobre el crecimiento de los delitos informáticos ahora en esta pandemia? Exactamente, sí, exactamente. Ha habido un crecimiento importante por el hecho de que, digamos, estamos todos trabajando desde los hogares. Las herramientas que teníamos en nuestros lugares de trabajo o la preparación que tenía nuestro equipamiento es totalmente diferente a lo que tenemos en nuestros hogares. Con lo cual, este, la dureza o el endurecimiento que tenían las organizaciones para luchar justamente contra los ataques es diferente. O sea, está más vulnerable. Claro. Obviamente porque yo tengo una herramienta de trabajo que no está preparada para trabajar como debería estar preparada realmente. Claro, y aparte estás en tu casa, en una computadora, de tu casa, con tu información. Eso también es otro riesgo, ¿no? Sí, también es eso. Y además, tú estás accediendo a la información, digo, tanto los jóvenes, los niños, como las personas que hacen home office. Están accediendo a la información vital de su organización. Y bueno, si bien las organizaciones están pensadas para tener, digamos, servidores o almacenamiento endurecido, protegido, la información está realmente protegida, nosotros al estar trabajando home office, posiblemente almacenemos la información quizás en nuestros equipamientos que son débiles, de repente no tienen protección para guardar esa información tan sensitiva que tiene la organización. Ahora, como país, ¿dónde estamos posicionados en delitos informáticos? Porque uno tiene la sensación de que ha avanzado mucho la tecnología y que capaz que no así las leyes o las herramientas que se tienen. Nosotros, yo creo que Uruguay está muy bien posicionado, la Agencia Nacional de Gobierno, AGESIC, nos ha dejado muy bien posicionados y está trabajando mucho. Estamos trabajando también en el marco regulatorio para poder realmente mejorar en esos aspectos, en todo lo que tiene que ver en la privacidad y la protección de datos, que es un tema que está muy fuerte en Europa, empezó en agosto a trabajar en Brasil y es un dato que nos preocupa porque ya tenemos responsabilidad. Entonces tenemos, digamos, si trabajamos con una empresa que tiene contacto con la Unión Europea, el hecho de tener un delito sobre los datos y tener problemas de privacidad nos hace realmente que tengamos fuertes multas en la organización. Y bueno, los datos se han convertido en un elemento muy importante en las organizaciones, la privacidad de la información. Nosotros tenemos en nuestro país, nosotros tenemos un nivel técnico a montones, ¿no? Por suerte, digo, no sé si estamos de acuerdo que sí, hay muchos desarrolladores, muchos técnicos. Ahora, ¿cómo estamos posicionados con respecto a para que trabajen y combatan el delito informático? Bien, nosotros somos un país que en el área de las tecnologías tenemos cero en el desempleo, esa es la realidad, pero sí tenemos, y eso pasa en todo el mundo, una brecha, hay un gap muy grande entre las necesidades de profesionales en las áreas de ciberseguridad, justamente atacando o mitigando estos riesgos de ataques. Y bueno, ese es el, digamos, el gran desafío que tiene Uruguay justamente para generar profesionales que estén realmente con los skills y las habilidades necesarias para poder afrontar estos desafíos, ¿no? Yo como docente de la cátedra de ciberseguridad de ORT, estamos trabajando en un diplomado justamente y hace años que ORT está justamente trabajando en este aspecto y formando profesionales en estas áreas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tratar de bajar esta brecha que está en el mundo. En el mundo somos pocos los profesionales que realmente hoy estamos trabajando en esta área. Uruguay también está dentro de estos números y realmente necesitamos crecer. Los chicos tienen que crecer porque hay grandes oportunidades y bueno, y cada vez más los atacantes también están... Y a nivel de empresas o de forma individual, ¿se tiene conciencia de la importancia de la protección y de tener un cuidado? Bueno, hay muchos sabores en esto. Tenemos empresas que por su marco regulatorio sí lo tienen, porque no tienen más remedio. Empresas que cotizan en bolsa tienen, obviamente, una regulación que hace que tengan, o sea, tienen auditorías y necesitan tener gente experta en gestión de los incidentes de ciberseguridad. Tenemos empresas que hacen toda la transacción de datos bancarios, que manejan tarjetas de crédito. Por lo tanto, esas empresas sí necesitan, tienen un marco regulatorio que es PCI-DSS. Después tenemos empresas que cotizan también en bolsa, que tienen marcos regulatorios justamente y que tienen filiales en Europa y otros que tienen regulaciones europeas. Por lo tanto, el tema de protección de datos. Pero también tenemos empresas con el sabor de como desconocen lo que les pasa, no saben realmente que realmente le están pasando cosas. Por eso los delitos van creciendo, porque hay una brecha muy importante entre el desconocimiento y la cantidad de empresas que realmente están abocadas a este tema. Hablamos de empresas privadas, ¿qué pasa con el Estado? No, el Estado está trabajando bien hace muchos años, de vuelta hace muchos años que está trabajando muy bien. Tienen profesionales realmente de primidísima línea. Y bueno, están trabajando y están tratando de llegar a todos los ministerios. Se ha hecho una gran revolución. Yo creo que también nos tiene que acompañar el marco legal, que ahí es como que vamos a poder llegar a una situación más, como tienen otros países de primer mundo. Pero Uruguay realmente está muy bien posicionado. ¿La ley de inclusión financiera colaboró en esta línea y a su vez puso en riesgo también? Sí, en realidad las empresas que transaccionan dinero han tenido que implementar mecanismos de protección. Se ha tenido que endurecer justamente para evitar este tipo de problemas. porque bueno, el tema es que, digamos, históricamente y cuando yo les puedo hablar de cuando surgen estas carreras, ¿no? Donde se empieza a desarrollar profesionales en tecnologías de la información. El tema de seguridad estaba bastante para atrás y de hecho está siempre como al final de las carreras. La transformación digital, las nuevas tecnologías, la inclusión financiera, el home office, el COVID y todas las situaciones que irán aconteciendo hace que cada vez más tengamos que tener nuestros sistemas desarrollados con seguridad. Entonces, tener seguridad por diseño, tener otros conceptos y como decimos nosotros, llevar la seguridad a lo más a la izquierda posible, desde el día cero. A los efectos de, por ejemplo, de mitigar un riesgo, un problema que puedas tener en un diseño de una aplicación de pago, en el momento que diseñas la aplicación, un error estaría en el entorno de 80 dólares. Si tú ese error lo detectás recién cuando vas a implementar la aplicación, estás hablando de 7.600 dólares. Y quizás en ese momento no lo puedas mitigar porque no podés salir en producción, porque el riesgo es muy alto. Entonces, eso es lo que está pasando y por eso, justamente, cada vez más tenemos este tipo de problemas, tenemos desarrollos con muchas vulnerabilidades. Eso es lo que pasa. Las redes sociales como Facebook o las aplicaciones como WhatsApp también son las elegidas, en este caso, por los estafadores. ¿Por qué? También son elegidas y, bueno, también porque son aplicaciones y como aplicaciones tienen vulnerabilidades, justamente son posibilidades de que nosotros que haya un evento y que ese evento explote una determinada vulnerabilidad y que pueda afectar tanto una máquina que tiene esa vulnerabilidad, porque nosotros, lamentablemente, no tenemos todos las mismas metodologías de endurecer nuestras máquinas, nuestros teléfonos, porque justamente ahí está. Nosotros en las organizaciones siempre pensamos en metodologías para que nuestras estaciones de trabajo estén seguras y les ponemos un anti-malware y le ponemos un antivirus. Pero, ¿qué pasa con los celulares? ¿Qué seguridad le estamos dando a los celulares? Sí, que hoy en día es la herramienta. Sí, sí. Pero estamos manejando la información, recibimos los mails, transaccionamos, pero, sin embargo, cuando hablamos de endurecer arquitecturas, estamos endureciendo la estación de trabajo o el perímetro de nuestra organización. Pero no pensamos qué pasa en el celular. El celular hoy también es un elemento que debe ser endurecido, que tiene que tener políticas, que tenemos que poder tener mucho cuidado con la información que allí estamos almacenando. ¿Se recomienda no hacer ciertas cosas en el celular? Y bueno, en realidad, en la medida que esté protegido ese celular, en la medida que tengamos información sensitiva y esa información esté encriptada de alguna forma que no esté visible para quien quiera leerla, no hay ningún problema. Pero existen herramientas que permiten, de la misma manera que nosotros protegemos una estación de trabajo, también podemos proteger un celular. Y segmentamos el área de celular entre lo que es el área personal y lo que es el área de trabajo. Entonces, tenemos ahí, por lo menos, cuidado y mañana perdemos el celular, tenemos cualquier problema con el celular. Esas herramientas permiten hacer un borrado del contenido del celular. Pero para eso necesitamos tener las herramientas en el celular. Y eso es lo que pasa. Nosotros no tenemos en cuenta y no se tiene realmente conciencia de que ahí tenemos dificultades. ¿Pero estas herramientas están o se están desarrollando? No, no, estas herramientas están hace mucho tiempo. El tema es que no... No está el conocimiento de la gente, de repente. No se considera... Hay momentos en que cuando se está planteando endurecer la organización o buscar soluciones, no se toma en cuenta qué está pasando con lo que hay en un celular. Con los datos, con la información. Porque nosotros tenemos información... Si somos... Tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, que es la que nos lleva a todos en el Uruguay, digamos, nosotros tenemos que ser cuidadosos con la información que manejamos, tenemos que reportar si tenemos fuga de información. Y bueno, ni que hablar si estuviéramos hablando del marco europeo, del GDPR o cualquier otra normativa que tiene que ver con la violación de datos. Perder un celular sería algo como... Por eso. Y estaríamos perdiendo mucha información. ¿Y cuánta gente va a un aeropuerto y se conecta en las redes inalámbricas? O sea, cuando debería, sin ninguna duda... Sí, sí, es un momento peligroso. Sin ninguna duda, utilizar sus datos, comprarse un chip, estar utilizando una red vulnerable, con lo cual, digo, toda su información queda totalmente expuesta. O sea, las redes sociales y todo también depende del contexto donde estamos accediendo a esa red social, digo, más allá de la vulnerabilidad propia de cualquier software que tiene vulnerabilidades. O sea, que tiene debilidades y que, bueno, permanentemente tenemos que estar mitigando esos riesgos. Claro. Y esta sería alguna de las recomendaciones, ¿no? Sí, justamente. ¿Y cuáles serían otros tips que se pueden dar justamente para...? Y, bueno, la idea justamente es siempre tratar de vuelta, ¿no? Tratar de llevar la seguridad en etapas tempranas. Tratar de trabajar con análisis. O sea, permanentemente tenemos avisos de que un sistema operativo en las organizaciones son Windows para hablar, digamos, que la gente entienda. O cualquier sistema operativo que utilizan los equipos informáticos, permanentemente se avisa de las vulnerabilidades, se avisa de que no están más funcionales, que no hay más servicios técnicos para esos sistemas operativos. Sin embargo, la gente no aplica el parche correspondiente. O sea, sale la vulnerabilidad, sale un parche. Ese parche hay que aplicarlo. Cuando no se aplican esos parches, se explotan esas vulnerabilidades. Y eso es lo que pasa. En realidad, la vulnerabilidad entra justamente por el no parcheo de esos sistemas operativos, esas bases de datos, esos servidores. Hay empresas que tienen servidores con sistemas operativos totalmente en obsolescencia. Y bueno, eso es lo que debemos hacer. Obviamente, también necesitamos concientización. El awareness, como decimos nosotros, concientización en todas las capas de la organización. No solamente, digamos, a los altos mandos ni a los técnicos, sino transversal a la organización. Las personas tienen que conocer cuáles son las modalidades que hay de delitos, el phishing, los ransomware. ¿Qué acciones tomar? O sea, no hay que pagar, hay que hacer buenas prácticas, hay que tener buenos sistemas de respaldos para evitar estarle pagando, digamos, a toda esta gente que está trabajando. Eso también es invertir dinero, ¿no? Sí, pero, digamos, es informar al personal, ¿no? No, lo que digo, que también se va a invertir dinero en esta área, que no es gratuito. No, sin ninguna duda, pero es fundamental. Hoy por hoy, las organizaciones que están presentes en Internet, que tienen su gestión, digamos, que tienen sus aplicaciones en Internet, sin ninguna duda, los bancos, el home banking, digamos, todas las organizaciones que tienen su retail tienen que tener, obviamente, sus sistemas endurecidos para justamente... Además, en el momento donde el e-commerce, ¿no? Quedó demostrado que tiene que ser fuerte y estar funcionando. Y es donde más, es lo que más se vio vulnerado en esta etapa de COVID, ¿no? Las, digamos, en todo el mundo, esto ha sido mundial, pero, páginas idénticas ofreciendo medicamentos, farmacias, bancos. Bueno, y la gente entra con sus credenciales y les roban las credenciales. Y sí, con las necesidades. Y sí, totalmente. Y así ha sido enorme la cantidad de delitos que han ocurrido en los últimos tiempos, desde la banca hasta lo que quieran, este, digamos, han sido realmente importantes. Etel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias. ¿Nos vamos al móvil? Nos vamos al móvil con Cami. Cami, te escuchamos, te vemos.